¿Eso cuánto me había dicho? Mini ¿Y esto? Mini El mercado de la libertad o mejor conocido como San Juan de Dios está ubicado en Guadalajara, Jalisco En este lugar podemos encontrar de todo tenis, ropas, celulares y por supuesto lo que más nos llama la atención los videojuegos Además de que el mejor sazón de Guadalajara está presente en este mercado Si nos quieren acompañar a la aventura del día de hoy quédense conmigo que enseguida comenzamos No puedo ni hablar Guadalajara se vienen videazos Ahí nomás se las dejo Ya venimos bien cargaditos directamente para la ciudad Pero no nos podíamos ir sin enseñarles este mercado Ya que nuestros compillas de Nación Bros Ahí les mando un saludazo Nos dieron un tour por Guadalajara Y al primer lugar al que fuimos fue al mercado de San Juan Para estas alturas del video ya habíamos ido 3 o 4 veces al mercado Que íbamos a desayunar, a comer o cenar Que nos faltaba alguna cosa Le íbamos a comprar ahí ya que nos quedaba cerca Y en estas visitas espontáneas se nos pegó todo lo que están viendo en pantalla Que un juego sellado de la 64 Titulazos de la Sega Saturn Juegos de Playstation 1 E incluso juegos sellados Que por ahí nos pasó una tontería con un juego sellado Lo devaluamos muchísimo por abrirlo Pero eso ya lo verán más adelante En general, ¿qué opinas de Isomar? Está bien chido O sea, yo la neta cuando nos trajeron a conocer Yo dije, ay, va a ser un mercado como cualquier otro Porque venden todo tipo de cosas en un mercado Pero está bien chido, güey ¿Qué fue de lo que más te gustó, güey? El área de juegos, güey Pinches joyitas en todos los puestos Todavía dijeras en uno o dos Pero en todos hay joyas ¿Y esto se valdrá algo? Estarán igual de pichos de valientes No, está peor, güey Este es Oye, eso es un insulto para mí Este mercado solo me gustaría definirlo como raro O a la vez completo Ya que como te puedes encontrar un Xbox One O una consola actual como una Playstation 5 También puedes encontrar Playstation 2 Playstation 1 Xbox clásica En caja Y no se diga de cartuchos Ya que hay a montones Lo cual es algo raro Porque allá en la ciudad Venden actual O venden retro No hay de dos Por ahí le preguntamos a un encargado Como cuántos locales había de videojuegos en el mercado Porque yo me imaginé que habían poquitos Pero créanme que se van a sorprender Y como cuántos puestos hay aquí alrededor de videojuegos en todo el mercadito De videojuegos en todo el mercado Estamos hablando de unos 100 locales 100 locales de videojuegos No, pues sí son un montón Yo pensé que habían como 20 No, son varios De hecho todo este pasillo Es de puro videojuego ¿Todo este de acá? Todo el pasillo es de puro videojuego Y todavía sigue viniendo mucha gente a comprar retro ¿Sí? Sí De hecho es de lo que más se vende Todavía se vende Debajo de los Play 4 y las consolas de última generación Está las consolas retro Bueno, pues gracias hermano Ya estás Ahí estamos Está bien Este local Se ve que apenas lo están abriendo Está cerrado Pero ahí tiene el Resident Evil De Play 1 Y tiene el El pack que es de Playstation 2 Que trae tres titulazos de Resident Evil Y ya no creo porque lo compremos Porque se ve que Que ni siquiera lo están abriendo Esa consola de Popeye También habían dos pedazos de historias La Game & Watch de Popeye Y la Game & Watch de Snoopy Las Game & Watch para los que no las conozcan Son las primeras consolas de Nintendo Se tiene entendido que es la Nintendo NES Pero no Estas salieron primero Realmente en la vida nunca había visto estas consolas Así que sí o sí me las tenía que llevar Pero el local estaba cerrado Así que nos teníamos que dar una vuelta un poco más tarde Como les comentaba Aquí todavía encontramos juegos de GameCube Encontramos juegos de Lexus Clásica Como si fueran normales Aquí se pueden venir acá De hecho aquí compramos el juego de 64 Estaba al ladito de este Este aquí abajo Nos costó 400 pesos Este creo que está en 600 Ahí por si lo quieren venir a comprar Está en 600 pesos Este es este título ¿Cuánto tiene su Mario Party? El 17 lo dejo en 500 de agenda Puta que ofertón ¿Me lo puedes mostrar? Acá tengo el 4 también ¿Ese en cuánto lo tiene? Igual Te pregunto Al final por comparar los dos juegos de GameCube Nos los terminó bajando a 500 cada uno Mario Party 4 y Mario Party 7 para la GameCube Ya checando precios en internet Pues sí Lo que nos costaron los dos Tan solo cuesta uno Así que creo que fue el ofertón de ofertones ¿No les ha pasado que les gustaría volver a tener el primer videojuego que tuvieron en su infancia? Este no fue el primero Pero este fue el primero que me compró mi mamá La neta me da muchísima nostalgia Ya que recuerdo que lo fuimos a conseguir a Plaza Miave La tecnología estuvimos horas y horas Fue un regalo de cumpleaños de aquellos años Cuando recién salió GTA V Y la verdad más que nada por el recuerdo y el precio Hasta más barato que en aquellos tiempos Completamente nuevo me costó 650 pesos Creo yo que es un justo precio para lo que representa En días anteriores en este local habíamos comprado Un montón de cosas De aquí eran los juegos sellados De Play 2, de PCP, de Play 1 Y como vio el señor que nos gustaba muchísimo lo retro Y ya lo habíamos comprado en cantidad El señor dijo Dense una vuelta mañana Que les voy a traer algo muy chingón Y miren lo que se trajo Quiero checar los judíos ¿Los sellados cuánto me había dicho? 250 250 Este momento es selladito ¿verdad? No sé Está nuevo ¿no? Sí, este tiene su bolsito ¿verdad? Todo el silencio No, a veces se lo puse ayer Este tenía otra pero ya estaba toda empolvada Ok Sí, sí se ve nuevecito ¿Tiene su etiqueta esta? Está nuevo Cuando los vendía Oiga, vende un control Oiga, vende la fuente Pues lo estoy desacompletando Y ahí se quedó la compra Sí, está muy chingón Pues está nuevo ¿Este cuándo me había dicho? 200 200 Este también se ve muy nuevecito ¿verdad? Otra si se activa dentro Sí, está bien todo Sí Yo creo que me llevo uno de estos Tom Raider Esas son puras evoluciones De las tiendas de Estados Unidos Prácticamente todas funcionaban Bueno, cualquiera Ah, eran devoluciones No sé si te acuerdas Que los Dreamcast en aquel entonces A veces no le ponían mini control Y tronaba una resistencia Que traía por dentro Y ya no te detectaba los controles La mayoría traía eso nada más Ok ¿Y ese cuánto me había hecho? ¿Cuál? El GT Los abiertos en 150 Bueno, no llevo El señor nos estaba comentando Que la Dreamcast Tenía un pequeño detalle Que a él directamente De Estados Unidos Le llegaban las consolas En devoluciones Y muchas veces Eran errores Muy mínimos Por lo cual Las consolas Le salían Muy pero que Muy baratas A esta consola Le falla el láser No es un error Muy complicado Así que posiblemente La podamos Echar a andar En cuanto al control Los discos Y todo lo que incluye La consola Estaban Como nuevos Realmente Es la primera vez Que veo un control Que funciona Bastante bien Ahora Solo faltaba Ver el precio A ver si Nos convenía Llevarnosla ¿Esa cuánto me había dicho? Mil ¿Y esto? Mil ¿Eso cuánto me había dicho? ¿300? ¿300? ¿300? Más que la verdad Había dejado Tres piezas Para mí De ese momento Los quería todos Pero Una pieza Que me quede ¿Qué tal me gusta Con ser la colección? Tiene colección De todas las compotas ¿Sí? ¿También tiene otra de estas? Tengo Tengo Colección De así De sin caja Y con cajas Y ya Ese es un verdadero Hombre Al final Nos terminamos Llevando Un montón De cosas Aproximadamente Unos Tres mil pesos En este puesto Pero Realmente Creo que ha sido Una de las mejores Compras En el canal Igual Los escucho Aquí abajito En los comentarios Igual Desde aquí Si le llega el video Al señor Poncho Le mando Un saludote El señor Tiene muchísimas Cosas De retro Actual Y realmente Tiene buenos precios Así que Les recomiendo Ir con Don Poncho Recuerden El mercado De la libertad Y pues Un saludazo Un gusto Conocerlo Así que Sigamos Con el video Después de esas Magníficas Compras Decidimos Cerrar Con broche De oro Ya que Si recuerdan Todavía habían Unas Game & Watch Pendientes Que podíamos Comprar Pero No sin antes Checar La sección De comida Igual En lo que ganamos Un poquito De tiempo En la taquería Uruapan Estuvimos comiendo Como unas Tres veces Ya que El sazón De Guadalajara Está al Cien por ciento Aquí Realmente Si algún día Llegan a venir Al mercado De San Juan Les recomiendo Checar la sección De comida Ya que Está compuesta De más De cien puestos No los conté Pero Se los aseguro Y la taquería Uruapan Se ganó Nuestra confianza En estos Últimos Días Las tortas Ahogadas Los tacos Al pastor Los platos De carne Y no se diga De las aguas Frescas Realmente En este local Todo estaba Muy rico Pero bueno Ahora si Vamos de regreso A ver las Game & Watch Buenos días Amigazo ¿Qué onda? ¿Tiene sus Gonzalillas Esas de Popeye? ¿Son los de Popeye? La de Popeye Está en dos esquinas Y la otra Está en dos Trecentas ¿Las puedes mostrar? Por favor Sí ¿Las son De Nintendo? Sí, ¿verdad? No, no De la Game & Watch ¿Sí? ¿Funcionan? Y esa consolita De aquí abajo ¿Cuál es? ¿Cuál? La que estaba Al lado de ellas ¿La amarilla? No, la otra Es un Game & Watch ¿Me lo puedes mostrar? ¿No? Sí Esa encuentra Lo traes Este está en 1800 A ver Déjalo, cheque Aquí te pongo Estas muestras Sí En dado caso De que me llegara A mi mar ¿Aceptas transferencias? Porque Ahorita sí Ya compré Varias cositas Ya no traigo efectivo Game & Watch ¿Esa cuánto me había dicho? Ya para que me animes A llevarme a las 3 Me mejoras precios 5,500 ¿Eso es algo? 5,7 Al final del todo Decidí regatear Ya que el chico También tenía años Sin probarla Así como le llegaron Las emplayó Y las exhibió Así que También era un riesgo Porque uno nunca sabe Si funcionan al 100 Si le falla algo Así que Sí o sí Tenía que regatear Y nos llevamos Las 3 consolas Por 5,700 Pesos Realmente No las podía Dejar pasar Así que Sí o sí Me las tenía Que llevar Pero Antes de irnos Para casa Le quiero mandar Un saludazo Y un abrazote A este seguidor Que nos reconoció Allí en el mercado Tuvimos una plática Mena Un saludo también Para su hija Y la neta Mil gracias Ahora sí Vamos Para casa Un saludito De Guadalajara Para todo el mundo Es que sonó a cumbia Dedicarse de lleno A tener una colección De videojuegos Es una tarea Muy complicada Ya que los gastos Suelen elevarse Por las nubes Por eso Les presento A Binomo Esta es la aplicación Ideal Para introducirse Al mundo del trading Y generar ingresos Inteligentemente Ya que la aplicación Es fácil de entender Y se puede utilizar En móvil O en PC Sin problemas Y si utilizan Mi código de promoción Para registrarse Duplicarán Su primer depósito En mi caso Invertiré 200 dólares Que son aproximadamente Unos 4 mil pesos Mexicanos Y diré Que la gráfica Bajará En un periodo De un minuto Ahora es solo Tengo que esperar Para ver los resultados Y como ven Acabo de generar esto En tan solo Un minuto Una Completa Locura Y para esto Solo necesitan Ser mayores de edad Porque si Esto implica Ciertos riesgos Y si son nuevos En el mundo Del trading Les recomiendo Practicar en su cuenta Demo Todo lo que quieran Igualmente Le será de ayuda A seguir a Binomo En sus redes sociales Porque ahí Les darán consejos Y ciertos regalitos Sin más dilación Sigamos con el video Y bueno Raza Ya estamos Acá en la casa Primero Tengo que empezar Con decirles Que se me fue De las manos Todo lo que había En el mercado Ya que Como yo les comentaba Llevo un mercado A comer Quizás a comprar Una y que otra Curiosidad Pero Me terminé Gastando Más de 12 mil pesos En ese Maldito mercado Así que Que les parece Si empezamos a ver Un poco De lo que compramos Pero Antes de empezar Ya con el video Me gustaría inaugurar Una nueva serie Para ver Si a ustedes Les gusta Compras En fuera De cámara Y es que Hay cosas Que yo compro Pero que no Meritan Un video completo Y pues bueno Aquí tenemos Una de ellas En mi viaje Por Jalisco Pasamos ahí A San Julián Que tengo un Amigazo Aquí le mando Un saludo Es José Antonio De allá de San Julián Y también le mando Un saludo A sus sobrinos Diego Justin E Isaías Ahí porque Ven los videos Y que creen Que con mi compilla Hicimos un cambio Le cambié El PSP De Metal Gear Que vieron En el video pasado Por esta Game Boy Tabique En su edición Así como Transparente No pasó Ni un minuto We O sea No mames Espérate O sea Con todo respeto Gardalito Chingas a tu madre Díganme ¿Ustedes lo hubieran Cambiado? La estética De la caja Está perfecta Y la consola También está En estéticas Incuestionables Quiero que lo vean Tiene su tapa Original Y tiene estos Pequeños textos De acá Los cuales son Fáciles de borrar Esto se lo quitamos Con un líquido Que se llama Goma Con cuidadito De no tocar Estas estampas Porque si no Se las va a empezar A volar Miren Observan Cómo se quita Sin necesidad De dañar La carcasa Ni nada Esto es fácil Por eso tampoco Dudé en comprarla Nada más Por este rayoncito Por estos pequeños textos Porque miren Ahí están Sin problema Y le estoy haciendo Mucho esfuerzo En si todo el esfuerzo Lo hace la goma Ya que si nosotros Le diéramos goma Aquí En esta etiqueta Se la llevaría Por completo Es muy potente Yo les recomiendo Pues no Hacerlo con cuidadito Y listo Como si no hubiera Pasado nada En cuanto a funcionamiento Está perfecta Esta cosa Ahí está Vamos a modificarle Un poquito el contraste Para que lo vean mejor Ustedes Supongo que ahí Ya lo están viendo Un poquitín La verdad Es que la consola Funciona de 10 La estética Está perfecta Y pues No tiene ningún detalle Ah es demasiado Épico Díganme ¿Valió la pena Haberla cambiado Por la edición De PCP De Metal Gear? Los escucho La primera compra Que les voy a mencionar Es el Top Gear Rally Es para Nintendo 64 Este cartucho Nos costó Tan solo 400 pesos Pero estamos hablando De que nos incluye Obviamente el cartucho Con una estética Como de 9 O 10 quizás La verdad es que No tiene ningún detalle Está como nuevo Y nos incluye Sus manuales Y todo El título Está completo Y por 400 pesos Yo digo que está muy bien El cartucho solito Cuesta lo que nos costó En caja Así que Con eso Dense una idea Y una de las compras Que más me sorprendieron Fueron estos Grand Theft Auto El Grand Theft Auto 3 Y el Vice City Para Playstation 2 Sellados Si güey Sellados Que rico Y dirán A lo mejor Ese yo falso Yo pensé lo mismo Y que creen Abrí este título Pues grábalo Grábalo Joder Para algo interesante Que sale Grábalo Güey En qué mundo Esto iba a ser un resello El juego Está en condiciones De 10 Incluso Huele a nuevo Completamente Y pues bueno Devaluamos un juego Por Querer comprobarlo Cada juego Sellado Vale más de Mil pesos Y los compramos En tan solo 200 Yo creo que fueron Muy buenas compras Si no fuera Por la cagadota Que le metimos Hoy está bien sermenso Pero por qué Llegar al abuso ¿Por qué Ese afán De romper récords Y ya de una Que estamos encaminados Con los Grand Theft Auto También tenemos El Grand Theft Auto 5 Sellado El GTA 5 Para los compas Este juego Lo compré Más que nada Por nostalgia Ya que fue uno De los primeros juegos Que me compraron Mis papás En el mundo gamer Y si Me lo compraron Nuevo y sellado En Plaza Miave Les costó Como 900 pesos A unos días Después de haber salido El GTA 5 Y pues si Lo abrí Y ya hasta la fecha No sé ni en dónde está Yo creo que se me perdió Y lo tiré a la basura Pero pues Más que nada Por ese recuerdo Tenemos el GTA 5 Sellado Nunca abierto Pues bueno Para la colección Quizás en algún momento Llega a valer más Unos 20 O 30 Años También compramos El juego de Boardhunk Para PSP Completamente sellado Estas cosas selladas Suelen incrementar Su valor También nos costó Como 200 Pesotes En las compras Que no podía dejar ir Estaba el Silent Hill Dumpur Este juego Pues si Es algo caro Ahorita ya está Como en 700 600 pesos Y pues aquí Le pegaron el precio 399 Yo digo que fue Un muy buen precio Ni de pedo Ahorita cuesta eso Y pues bueno Este Si va a seguir Incrementando Su valor Ya si hablamos De colecciones propias Tenemos el Jak and Daxter 2 Completamente sellado Jak and Daxter 2 Miren Incluso aquí Tiene esta madre Tiene una etiqueta Aquí del importador Playstation Y todo eso Aquí la tienen El sello Bien saben ustedes Que yo estoy Coleccionando Jak and Daxter Y pues tener El primer juego Sellado Ya es una joya Además de que El precio Vean 300 Pesotes Eso te lo venden Aquí Sin estar sellado Y posiblemente Sin los manuales Así que yo digo Que es un preciazo Igual de la colección Tenemos como La primera Aparición O no se como Se podría decir Pero tenemos Las demos De Playstation 2 Y en estas demos Igual tenemos A Jak and Daxter Wey Donde salga Jak and Daxter Yo lo voy a comprar Así que pues si También por otros 200 Pesotes Yo digo que Valió la pena Estas fueron Otra de las compras Que hicimos En el puesto Del señor Les voy a contar Una historia Así de rápido Voy a tratar De no explayarme Y es que el señor En los tiempos De Atari En los tiempos De la NES La 64 Y por supuesto La Dreamcast Estaban en su pleno auge Y el señor Compraba estos juegos Sellados De cada uno Compraba unas 3 4 copias De esas copias Habría solamente Una Y le sacaba Las copias Para su propio Local de videojuegos Si la consola Tenía algún tipo De bloqueo El le quitaba El bloqueo Hacia las copias Y las revendía Se podría decir Que esto Está lleno De historia Así Y el precio De cada juego Me parece Una locura Ya que este Que estaba abierto Nos los dio Como en 150 pesos Ya saben Que a mi me gusta Tomb Raider También me gusta Coleccionarlo Y su versión De Dreamcast Nunca lo había visto Por 150 pesos Yo digo Que valió Mucho la pena Además De que el estado Está perfecto Estos dos Estaban completamente Sellados Este juego Está como nuevo Quiero que lo observen Tiene su sello Nunca Ha sido abierto Y por 200 pesos Cada juego Yo digo Que está Más que bien Nunca había tenido Un juego De Dreamcast Completamente Sellado No sé O sea Es que opinan Por los precios Otra de las compras Que no pudimos dejar ir Era el Mario Party 4 Y el 7 Para la Gamecube Ya que cada juego Si está bastante caro En el caso Del Mario Party 4 Nos costó Como 400 pesos Pero el detalle Es que no Tiene manual Pero así El juego Si suele costar Sus 600 700 pesos Además de que El juego Está perfecto En cuanto al Mario Party 7 En las condiciones Que se encuentra Si cuesta Como sus mil pesos Además de que Este si tiene Todos sus manuales Aquí los podemos Observar ¿Qué opinan Gente que le gusta Nintendo Por 400 Cada título ¿Ustedes creen Que valió la pena? En lo personal Yo digo que sí Y más juegos sellados De Xbox Les digo Este es el paraíso De los juegos sellados Este de deportes Lo compré Más que nada Porque su caja Está como nueva Y aquí voy a poner Uno de mi Silent Hill ¿No? Sí Para eso lo compré Incluso pues Está selladito Está como nuevo Ahí lo voy a poner Para tener una caja Original En perfecto estado Y este otro título Que la neta Si les fallo Con su pronuncia Se ve muy difícil Me costó Creo que 200 pesos Ahí con el señor Igual Está selladito Su sello original Y pues así Lo vamos a conservar Pero bueno Ahora sí Vamos Con lo mero bueno Y aquí tenemos Una de las mejores Compras Del canal Sin alguna duda La 64 De Pikachu Entonces la leyenda Es verdadera Aquí le pusimos El Donkey Kong 64 Porque como que Contrasta ¿No? Este con ese Y se ve Se ve chula Créanme Que en mi homúncula vida Me imaginé Comprar Este consolón Por 500 Pesotes Realmente Es algo Que nunca me creí Pero Pero lo logramos Banda Sí Se logró Este muchacho Me llena de orgullo Para los que no Conozcan esta consola Este consolón Se las presento La patita La patita de Pikachu Es el botón De reset Tenemos una estampita Que nos indica Que aquí es el botón De reset Que tiene A Ash Kepchup En el botón De encendido Tenemos Una Pokebola Sí Está muy Fachera Facherita Y en la parte De atrás A diferencia De otras Nintendo 64 No tenemos Este puerto Raro Aquí atrás Como en el caso De esta otra Consola Además que miren Miren como está Desrayada ya Esta etiqueta Y miren esta De Pikachu Se nota que esta Consola Nunca fue Ocupada Y lo confirmamos Por aquí adentro Este Lector De los cartuchos Se nota Completamente Intacto El señor Nos comentaba Que esta consola Ahí la tenía Exhibida Ahí en su casa Nunca fue Utilizada Y se nota Por el lector De los cartuchos ¿Qué les parece Si la probamos? Por 500 pesos Yo no me molestaría Si no funciona Es más Creo que sería normal ¿No? Por 500 pesos Hacer unas cuantas Reparaciones Así que La conectamos Y le ponemos Su cartucho De Donkey Kong Ahí estamos Y encendemos Ok Y ahí Lo tenemos Lo agarra El guiabazo Aquí nos dice Que no tenemos El expansion pack Si se ocupa El expansion pack Era aquella cosita Que servía como memoria RAM Adicional Para la 64 No era memoria RAM Pero como que hacía La función Pero Ahí va Lo que les quería comentar A esta consola No vale la pena Instalarle El expansion pack Ya que aquí Volvemos a confirmar Que esta consola Está Como nueva Tenemos la etiquetita Del jumper pack Aquí la podemos ver Tremenda Chulada Aquí dice Que no lo removamos Así que pues No lo vamos a remover Tiene su etiqueta Y muy pendejo Si la removiéramos Me ofendería Si lo hiciera Diganme ustedes En los comentarios Como vieron Esta compra Y antes de seguir Con las joyitas Gracias al señor Si llega a ver este video Nos dio este pilonzazo Que es el Halo 3 Para la Xbox 360 Tiene su sello original No está sellado Pero al parecer Lo estaban sacando así Yo ya se lo voy a quitar De una vez Nos dio este pilón El Halo 3 En su caja metálica Que chulada Vean Aquí tenemos Halo 3 Vamos a ver Por atrás ¡Ay no! El disco de juego Y aquí en la maletita Debería de venir el juego Que aquí lo tenemos Game disc Aquí tenemos ya Obviamente Su manualito La edición especial La neta Muchas gracias Otra de las compras Que más me sorprendió Era la Dremcast Esta consola No es tan apantalladora Como la Nintendo 64 Y su precio Y eso Pero también Está bastante buena Esta la compré A pesar De su detalle Que era este Si Se ve enterísima Por delante Pero por detrás La neta La neta Es que me dolió En el alma Si Si sentí Como me dolió El ano La neta ¿Eh? Alabado Es la grosería Más fuerte Que he oído Bien No Está culero Pero bueno Lo que importa Es lo de mero Enfrente Lo que nos incluía Esta consola Eran sus cables Que por supuesto Ya los tengo Conectados Y todo lo que Viene en la caja Así como manuales La consola Consolita El disco Del navegador Web Este desconozco Si venía en la caja Si alguien Que tuvo la consola Me podría decir Se llama Dreamcast Generator Es el volumen 2 Traía la Lara Croft Así que también Va a la colección Este El cable De corriente El cable Pendejo El cable De conexión Ethernet O DSL Según me acuerdo Se llama el cable El manual De la Dreamcast Aquí lo tenemos Y la razón Principal Por la cual Compré La Dreamcast Un control Recién salido De la caja Me hubiera gustado Que el señor No lo hubiera sacado De su bolsa original Porque lo sacó Y al parecer Ya no me la dio Se le olvidó Echarla Pero estaba En su bolsita Original Y vean Nunca fue usado Este wey Este control Está intacto Banda Lo más cercano Que podemos tener De una Dreamcast Completamente Nueva Está De 10 La consola El señor Me decía Que tenía Un detallito Que no leía Los juegos Y yo que sé Así que Que les parece Si la probamos Luego por los años Estas madres Se componen Solas Y Si Suena loco Pero Quiero que lo digan Aquí en los comentarios ¿Les ha pasado Que una consola No sirve Un 360 ejemplo Lo guardan Por años En un cajón Y vuelva A funcionar A mi Si me pasó Con una 360 Y una Play 1 ¿Se imaginan Que sea el caso? Así que Vamos a encenderla Y listo Ya tenemos La consola Aquí conectada Vamos a darle Power O si encendió Aquí Como pueden ver Y listo Ya nos está dando Video Y el sonido Característico Aquí tenemos Un pequeño corte Por este adaptador De video Que es de RCA A HDMI Y listo Ya tenemos Todo Vamos Oh lo verga Si imaginan Que esta es La última fecha En la que fue Tocada la consola Era en el 98 Yo no lo dudo Yo no lo dudo ¿Somos tan viejos? Si Vamos a A ponerle Unos cuantos No manches Una loco Ponerle tantos años Nah ¿Saben qué? Vamos a dejarla Como venía No la voy a ensuciar Poniéndole Ahí los años Actuales Vamos a ponerle 98 Para sentirnos Con nostalgia Y listo Aquí tenemos La interfaz ¿Qué les parece Si probamos Un juego? El láser Yo lo veo Intacto Vean El mecanismo Todo le sirve Bien Esta consola Está como Nueva Dice Por favor Espere mientras Examine el disco Vamos a ver Si lo lee Dámelo Perro Dámelo Dámelo ¿Se imaginan Que De la nada Se haya arreglado Esta madre? Cachito Güey Cachito Sí Como si estas cosas Pasaran No 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 esta ni girando Este wey Que van a estar Examinando No raza Definitivamente No esta girando Pero bueno Nosotros ya tenemos Un video Especial De la Dreamcast En donde arreglamos Problemas Del Thor La restauramos Así que Posiblemente Lo vayamos a hacer Con esta consola Sin embargo Mencionarlo Otra vez Aquí en el video Creo que no vale la pena Así que Que les parece Si continuamos Con lo demás Además Que creo que Se viene Un trabajo Bastante Pesado Y dejamos Lo mejor Para el final Las Game Game & Watch Muchos piensan Al contrario De mucha gente Que la Nintendo NES Fue la primer Consola de Nintendo Esa consola Salió en 1984 Sin embargo La Game & Watch Quiero que vean Cuando salió 1983 E incluso Hay modelos De la Game & Watch Que salieron En 1980 Así que Si Les presento La primera Consola De Nintendo Que rayos Es esta cosa Es una pieza Clásica Es lo que es De estas consolas Que están viendo De este tipo De Game & Watch Salieron exactamente 6 modelos El más valioso Es uno de Mickey Mouse Ya que ocupa Como los personajes Más emblemáticos De esos tiempos Vemos Tenemos A Popeye Y tenemos A Snoopy Y en este otro modelo Como más compacto Tenemos A Mario Bros Y a Luigi O lo que Quería decirse De Luigi Y bueno Vamos a empezar Con esta consolita De aquí Porque se ve Que es la que más Sufrió De todas estas Se ve mucho El paso Del tiempo Lo que me gustó De estas consolas Y el motivo Por el cual Las compré Es que tienen Sus tapas De las baterías Y además Del precio Ya que estas consolas Para piezas Las venden En lo que me costaron Para piezas Y en pésimo estado Sin la tapa Desarmadas Les faltan piezas Y pues estas consolas A pesar de todo Se ven muy enteras Recordemos Que el lote De las tres Me costó 5600 pesos Más o menos Así que bueno De hecho ya está funcionando Si lo ven Aquí ya se mueve la hora Ya lo tenemos jalando Así que vamos a probar Uno de los juegos Vamos a tratar De que se vea Aquí en pantalla Más o menos así Vamos a empezar El juego Se trata de que En el lado izquierdo Somos Luigi En el lado derecho Somos Mario El juego básicamente Se trata como de Paquetería Nosotros vamos enviando Un paquete De la pantalla derecha A la izquierda Y de la izquierda A la derecha Y tenemos que Llegarlo finalmente Al camioncito Que estamos viendo Está complicado Porque nos van llegando Paquetes Para la época Siento que es algo Bastante innovador Porque estamos jugando Con las dos pantallas Y pues ahí Al final Terminamos cargando El camioncito Si lo están viendo Y terminamos haciendo Algo bastante bien Vamos a bajar La consola Sirve genial La consola Está de 10 Así que si Esta consola Está jalando Al 100% Vamos con la siguiente De estas otras dos consolas El primer modelo En salir Fue el de Snoopy Sin embargo La consola Con más valor Es la de Popeye Quizás por el personaje Es muy emblemático Yo me acuerdo Que cuando estaba chiquito Llegó a ver Popeye En la tele La mitad Así me divertía mucho Y supongo Que fue muy emblemático Para esos años Ponemos la batería Y ya hizo su sonidito Ok Ok Supongo que lo pueden ver Con claridad Ahí vamos a ver Podemos mover el monito De aquí para allá Vamos a testearlo Ok Ya estoy viendo El primer fallo De esta consola Como pueden observar Sirve bien Podemos mover Incluso la hora Lo pueden ver ahí 4 8 Estamos ahí moviéndolo Estamos ahí haciendo De todo un poco Pero Nosotros aquí tenemos Otros botones Que es el game A Y game B El juego 1 El juego 2 Y tenemos para mover El tiempo Estos botones De acá abajo No funciona Posiblemente sea Problemas de suciedad Porque la consola Se ve intacta No se ve Toqueteada Así que Si sin presionar Estos dos botones De acá El game A o B No podemos jugar Así que Vamos a tener Que restaurarla A la de Snoopy Ya le puse Sus baterías Me quería ahorrar Tiempo En lo que En lo que ponía A grabar Y todo eso Pero anda No funciona La de Snoopy Ya le pusimos Sus dos baterías Y al parecer No tiene Símbolos de vida Nada No se ve Si no tuviera baterías Sería Una buena señal Pero como si tiene baterías Es muy mala señal Así que Pues creo que También vamos a tener Que reparar La de Snoopy Voy a hacer una transición Y pues les voy a enseñar Como va todo La Game & Watch Para sorpresa De muchos Fue la primera Consola De Nintendo Llegando Por primera vez A territorio Japonés En 1980 La consola Salió Tan solo 6 años Antes Que la Nintendo NES Estas consolas Con reloj Incluido Portaban Un solo Juego Para la fecha Era muy Innovador Pero Díganme Actualmente Que consola De videojuegos No viene Con la hora Esto solo Me pone a pensar En la evolución De la tecnología En estos últimos 43 años Pero bueno Eso va Para otro video Como es la primera vez Que me cae una reliquia De esta magnitud Empecé Haciéndole Mantenimiento Ya que se notaba Que no la habían abierto En décadas E hicimos Una tarea Obligatoria En aparatos Tan antiguos Cambiar Todas las soldaduras Frías Ya que 43 años No son pocos Y posiblemente Algún punto Está afectando Al funcionamiento De esta Game & Watch De Snoopy Al final De todo el mantenimiento Le di una breve Calación Y si Al fin La consola Encendió Así que De una vez Me seguí Con la de Popeye A esta otra Consola Le hicimos Exactamente El mismo Procedimiento Solo que Esta consola Fallaba De los botones Y con que Razón Al parecer Jugaron Con refresco O dulce Y se le impregnó Un poco A la placa Lo único Que hice Fue limpiarla Con alcohol Isopropílico Ya que No era Mucho problema Y también Funcionó A la perfección Como dato Adicional Para no hacer El video Tan largo Intenté Blanquear Los paneles De acrílico Ya que Su color Amarillo No me convencía Del todo Pero Tampoco Quería arriesgarme Al ponerle Peróxido Directamente Así que Le apliqué Un método Nuevo De peróxido Rebajado Con agua Y dejé Sumergidas Las piezas Unos dos días Aproximadamente Al final Del todo Logramos Obtener Estos Resultados Sin antemano Que no es el que Ustedes esperaban Mucho menos No es el que Yo esperaba Pero bueno Es poco Pero es trabajo Nesto Este chico Es fantástico De verdad Es genial Aquí a ver Si el editor Nos puede hacer paro De poner aquí En la parte derecha Como se veía La Game & Watch En un principio Y como se está Viendo ahorita Quiero que vean La diferencia Porque si Es poquita Pero es notable Es lo máximo Que pude lograr Con estos métodos Si ustedes conocen Alguno u otro Comentenlo aquí abajito Que me puede ayudar O donde comprar Refacciones Si ustedes tienen Alguna para piezas Que ya de plano Ya está madridísima Y me quieren vender Esta pieza En buen estado Contáctenme Ya saben Cuál es el correito Y la neta Yo se las compro Si me gustaría Tenerla al 100% Porque Es lo único Que nos falta Las consolas Las tengo funcionando Quiero que observen Aquí tenemos El juego De Popeye Aquí tenemos La consola Ya si queremos Hacer un gameplay Es bastante Disfrutable Quiero que observen Realmente Me parece impresionante Estar jugando En una consola De casi 50 años Realmente Es una maldita Locura Aparte De que Una cosa Que me sorprende Mucho Es que si Después salió La Gameboy Tabique La imagen De esa Game & Watch Es muchísimo Mejor que una Gameboy Tabique Ya que tiene color Y pues su color No es nada malo Si ustedes lo están Viendo así Supongo que también Les está sorprendiendo Pero En realidad En persona Los colores Sorprenden muchísimo E incluso Esta es una consola De la cual No tienes dificultad Al jugar En exteriores Si tú quieres jugar Por ejemplo En la calle Se ve mejor Ya que Por su panel De aquí Cuando nos Alumbra la luz Del sol Se ve increíble Les voy a dar Una muestra De como se ve Voy a tratar De poner la luz Del flash Quiero que observen Entre más Incremente La luz Mejor se va a ver Y por supuesto El sol No se puede igualar Con el sol Se ve increíblemente bien Ahora imagínense Toda la luz Del sol aquí Realmente Es una experiencia Muy diferente Las dos consolas Las tenemos Funcionando Increíblemente bien Como pueden ver Ahí está la hora Son las 9.35 Ahí está la hora Alexa ¿Qué hora es? Son las 9.37 De la noche Te pasas una buena noche Bueno Por un minutito Que nos falló La calibración Pero Pasa ¿Se imaginan Que alguien te diga Oye Me das la hora Y decirle Ah cámara Son las 9.36 La neta Se van a sacar De pedo Además de que Esto se me hace Muy innovador Yo no conocía Algo así Y la neta Se me hace Muy curioso Al final de cuentas Las consolas Quedaron un poco mejor Quedaron jalando Al 100% Y en sí Ya solo me falta Corregirles Esta parte de aquí Comprarles piezas nuevas Y pues ver Que sucede En sí Las consolas Ya quedaron Bastante bien Así que Para no demorar Más el video Yo creo que hasta aquí Nos quedamos El día de hoy Recuerden darle like Porque la neta Creo que el video Estuvo muy bueno Todas las compras Fueron muy buenas En este mercado Si quieren que me dé Una vuelta otra vez Por allá Denle like Igual le mando Un saludazo Al señor Don Poncho Que se lució Con las compras Tiene un muy buen puesto Ahí si van Para allá Al mercado De la libertad Mándenle saludos De nuestra parte Igual para que se enteren ¿No? En qué video salió Ahí mándenle Nuestros saluditos Sin más dilación Nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Si el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las últimas Y lo llenaron de clavos